Pero bueno chavales, que ya tenemos la nueva grieta, espérate, pero esto que es, xotomatic udasai Bueno, 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 la skin de Gorfis aquí a la izquierda con... Hostia, pero está la skin, la skin completa, o sea, vale, es un atuendo completo, lo único que la cara supongo que será intercambiable, ¿verdad? Vale, vamos a desbloquear el pase, eso es lo primero Nos dice, tomo 13, malevolencia, no sé qué, Gorfis, tal, desbloquear, mil pavos, venga, son 10 euros Para el que no sepa cuánto es la conversión Vale, ya tenemos la skin de Gorfis, tenemos 100.000 de sangre, tío, 5.000, 5.000 Esto está guapísimo ahora, ¿no? El pase nuevo Vale, aquí tenemos la máscara ya de nuestra querida Yui Kimura Podría, se está petado de blood points, cabrón Los trajes, o sea, los pantalones de Adam, bueno, no están mal, ¿no? El típico legacy así que tenemos Uy, la máscara de la plaga Guapísima ahí en rojo, como los Power Rangers Aquí tenemos el cosplay de Jake Park, ¿no? Composite plate jacket Bueno, la chaqueta del espacio Ay, el arma de la... de la pájara, tú El palito este, para meterlo por el culo, chaval A ver qué tal la cara de Adam Ay, tío, es que es de Django, ¿eh? No me jodas Está petado de blood points, tío, qué locura, cabrón Por fin, ¿eh? Por fin, por fin Nah, el traje de... de plaga me encanta, tío Aunque sea recoloreado, está chulísimo Los pantalones nuevos de Ace Visconti Mamadísimo ahí, un poquito, ¿no? De... de... de leopardo Esto no sería... ¿Esto qué sería, tío? ¿Leopardo o guepardo? Yo me pierdo, ¿eh? Uno es de líneas, el otro de puntos Yo ahí soy malísimo, macho Vale, tenemos por aquí a Jake Park Mamadísimo Hostia, está guapa la cara, tío El pechamen de Adam Esto está muy chulo, tío Muy chulo Esta me... me encanta El pechamen me encanta A nivel 23, me cago en la puta Arma por aquí, a ver A la del patitas O sea, hay un... un arma creada, ¿no? Con partes del desguace, por lo que veo Vale, primera máscara de Godface A nivel 28 Vale, de las pochas Esta es la máscara de hueso que no tiene... Igual que siempre Carita de Visconti, facherita Tenemos aquí a la reina Me encanta... te lo juro, tío Que esta skin hubiese estado guapísima Si hubiese sido todo traje negro Pero bueno, igualmente como va por partes Me la pondré toda negra Tomar por culo Pues el pechamen creo que no me gustaba mucho Hostia, el patitas, ¿eh? Cuidado, chaval El patitas mamadísimo Bueno, no está mal Está bien Una pernecita por aquí Vale, de Micaela Nah, la verdad que insuficientes Mascarita de trampero de Free Chaquetita Chaquetita de nuestro Ace Viscondio Un poco llamativa La verdad que está muy guapa, ¿eh? De todas las skins esas que tiene Ace Llamativas Esta es como un poco más elegante, ¿no? Los pantalones del espacio de Jake Park ¿Esto qué es, tío? Ah, el cuchillo de Godface Hostia A nivel 39 Flipado Está petado de Blood Points, tío Está petado Está petado, petado, petado Pero es que esto tenían que haberlo puesto Bueno, no sé Me gusta Me gusta la idea El concepto, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente que paga Debería tener Más Blood Points Que la gente que no paga ¿Sabes? Ese es el truco de los pases de batalla normalmente Pero bueno Yo no soy nadie para decir esto A nivel 47 Un talismán rojo ya ¿Esto qué coño es, tío? De otra la draga, ¿no? Por lo menos Vale Otra máscara de Godface A nivel 44 Esta es la de paja Esa Arma del trampero Que ocupa media pantalla O sea, que tita por aquí De... Ah, la de Meg Thomas, ¿eh? Esa al final Oye, pues está chula, tío Está muy chula Vale El cuerpo de Micaela O sea, de Micaela De Yu Kimura Muy chulo Esta skin va a estar muy guapa Sinceramente Esto es de Meg, ¿no? O sea, Meg va casi toda seguida De hecho Ahí tenemos la otra parte de Meg A ver, la cara ¿Qué tiene, tío? ¿La han cortado el cuello o qué? Madre mía Está bastante chula, ¿no? Se la ve como diferente, de hecho Está como más sexy No sé Hay dos, ¿no? Vale Recoloreado Parte del trampero recoloreado No sé por qué Pero me llama más la atención Que la otra que tenemos Como que le encaja un poquito más, ¿no? Sí que es cierto que es súper triste Un killer que en teoría Tiene que dar miedo Y da pena Pobrecillo Máscara de Ghostface Todavía no llegamos a la del WhatsApp Pero es la de metal Nivel 63, gente Nivel 63 Vale, nivel 70 Hostia, todavía nos quedan más páginas Del tomo, tú Vale Tenemos chaquetita De Nea Pantalones Buah, estos están guapísimos, tío Pantalones de Yu Kimura Máscara de Ghostface Roja La de la sangre Primer objeto en el juego Que tiene animación Al igual que las armas De Killer Si no me confundo Es el primer objeto Que tiene animación propia, ¿eh? O sea, esto es el principio De algo muy grande a futuro Porque no hay skins De Killers Que tengan animaciones A no ser que sea Pues eso Como la de Oni, ¿no? Que interactúa Y bueno Cambia de color O algo así Pero esta es la primera Que tiene un efecto Estilo Prestigio 3 Todo el tiempo En movimiento Muy, muy chulo, tío Muy chulo Sinceramente Obviamente la de Ulguasa Los cabrones Se la han puesto a nivel 70 Como si fuese el máximo premio Del pase Te entiendo Pero Ya podrían haberla puesto Un poquito antes Los cabronazos La han puesto a nivel 70 Para que la gente se lo compre Básicamente Muy guapa la cara de Micaela Me gusta mucho Cuerpecito de la pájara No está mal Pero ya te digo Me hubiese gustado muchísimo más Todo en negro, tío Realmente todo en negro Esta parte negro Lo de abajo negro Todo, todo, todo negro Pero bueno Es lo que hay Vale, pasamos A lo siguiente Del tomo ¿Esto qué cojones es? Ah, esto ya es parte Pay to win Vale, o sea Esto ya solo lo pueden conseguir Los que pagan Hostia, pero ¿Y no me vas a dar Blood point ni nada, cabrón? Hijos de puta, ¿no? O sea, sí Hasta nivel 70 Me da blood points Y luego Yo que soy el que pago Me llevo solamente las skins No me llevo blood points Qué desgraciado, tío O sea, que te da por ahí Nueva Vale, recoloreado Del patitas ¿Qué coño llevan la espalda? Un casco de ahí De la obra, tú What the fuck Una faldita para Miquela No me lleva nada la atención Nueva skin de Ghostface Hostia, este está guapo, ¿eh? Te rajaré Y con tu prepucio Me haré un abrigo bien bajo Ah, pantalón De... De Adam, de nuevo O sea, tenemos dos pantalones Estilo Legacy What the fuck Cara de Mez Con otro color Arma de patitas Con otro color Está él, tío Camiseta de Micaela De pijama Otro cuchillo Hostia, este sí está guapo, cabrón Este es el cuchillo De la skin esa de hielo, ¿no? Este está chulo ¿Por qué Adam se lleva Doble skin legendaria, tío? What the hell No entiendo nada Bueno La mech tomas tú ¿Qué cojón? Qué pena Porque la parte de arriba Me tapa lo del patitas Pero esta está chula, ¿eh? Los azules estos Están guapos Guau, qué guapada Me gusta mucho Es como la de... La de la... No, Yuikimura no La de... Ay La pava esta De las últimas japonesas Esta, la que venía con el capoper Que le metieron un pelo así Que estaba muy chulo Pues este está más chulo Para mi gusto, ¿eh? El de Micaela Está bastante más chulo Y al final del todo Está la máscara de Ghostface Que a nadie le importa Qué raro, tío Sinceramente, qué raro O sea, estoy orgulloso Por el tema de los blood points Porque ha sido una barbaridad Lo que han metido de blood points Pero... Esto de... De meter así todo esto O sea, tenían que haber puesto Como una parte, ¿no? Justo aquí al nivel 70 En donde, vale Si tú pagas Te vas a llevar Fragmentos y diviscentes Y te vas a llevar Puntos de sangre ¿Sabes? Por haber pagado En lo mínimo Lo mínimo, ¿eh? Pero me parece un poco triste Que la parte free Sea donde estén Todas las recompensas de puntos Cosa que esto no pasa Ningún pase de batalla Pues normalmente el free Es el que menos Digamos, recursos obtiene Y el que más obtiene Es el que paga Que es lo normal De un pase de batalla Y luego Que a partir del nivel 70 Sea solo pay to win Por las skins, ¿no? Es como en plan Vale, pues si no quieres Bueno, pero es que igualmente Son las skins Es que no tiene sentido, tío Esta gente hace cosas muy raras De verdad O sea, no entiendo Absolutamente nada ¿Cómo pueden ser tan chapuceros Con estas cosas, tío? Un pase de batalla Pero si en todos los juegos Funciona así ¿Sabes? Tú te metes en la pasta Te llevan más recursos Que ningún otro Porque estás metiendo pasta Estás ayudando a la empresa Y así yo me llevo Pues eso Framentos iridicentes Puntos de sangre Lo que sea, ¿no? Las células áuricas Que de hecho Las células áuricas Bajo mi punto de vista De lo que son los pases De batallas reales De los juegos Tendrían que quitarlas Y tendrían que ser Framentos iridicentes ¿Sabes? Mucho más Obviamente Porque aquí lo que nos están devolviendo Son 10 euros O sea, sería una skin Tendrían que ser Mínimo Lo que nos dicen De fragmentos iridicentes Aproximadamente 30.000 Aprox Por pase de batalla ¿Sabes? Aproximadamente Para que así nosotros Pudiésemos comprarnos Dos skins completas ¿Sabes? Pero no sé, tío No terminan de hacer las cosas Del todo bien O sea, esto es un gran comienzo Pero mal hecho Bajo mi punto de vista La gente De forma free No debería de llevarse Sí o sí Los puntos Bajo mi criterio De pase de batalla De cualquier juego Que he jugado Pero bueno Yo qué sé Si lo han contemplado De esa manera Para que todos Estemos en igualdad De condiciones No está mal No es una forma De motivar Al que no paga El pase de batalla Para que sí Que se lo complete Vale Yo qué sé Tampoco soy la empresa No voy a decir Lo que tienen que hacer Pero sí que Me ha faltado aquí Recompensas Para gente de pago Porque estas skins Sí que es cierto Que no están mal Lo valoro Pero coño No estaban mal Unos puntos de sangre Unos inedicentes O algo así No sé La verdad Un poco extraño Este pase de batalla Nunca lo voy a entender Mira que he jugado Juegos con pases de batalla Y yo los del D by Daylight No los entiendo En absoluto Pero Discúlpenme Esto es un atraco Tenemos 84 días Para completarlo Gente Conseguid todo Lo que necesitéis Y metéroslo Por donde más os guste Me tenéis en Twitch Os quiero